Por decisión de un juez de la república fueron dejados en libertad los seis ex empleados de una empresa minera presuntamente implicados en el llamado cartel de las pensiones capturados recientemente por miembros del CTI de la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal por supuestamente defraudar al sistema pensional y aseguradoras del país Se trata de Johnny Rafael Hernández Samariz, Aldo Enrique Mendoza Peralta, Fabián Pacheco Durán Giovanni Pampini Molina Daza, Fabio Martín Miranda Guzmán y Nerión Rafael Silva Mendoza quienes en su mayoría fueron detenidos en operativos realizados en los municipios de Vallupar, Manahore, Balcón del Cesar y Barranquilla De acuerdo al delegado de la Fiscalía 12, seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública encargada de la investigación, aseguró en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar que no era necesario imponerles la detención en centro de reclusión o en el domicilio a los ya mencionados teniendo en cuenta que varios de ellos se presentaron voluntariamente ante las autoridades y además que no representan peligro ni para la sociedad ni para el proceso que ahora se cursa Es de resaltar que a los dos primeros mencionados le imputaron el delito de estafa agravada en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, mientras que a los cuatro restantes les endilgó responsabilidades por sus supuestas comisiones en los delitos de estafa agravada en concurso heterogéneo y con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público a los que no se llenaron Los seis ex mineros pensionados de la multinacional Drummond capturados recientemente por los cargos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público fueron dejados en libertad por decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías Sin embargo, continuarán vinculados a la investigación ¡Gracias por ver el video!